Hola amigos de Dero del Mundo, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? El día de ahora hablaremos de un tópico muy importante y que es de mucho interés para ti, mujer que estás embarazada. Me imagino que has sentido cansancio, has sentido debilidad, náuseas. Es normal y común entre el primer y tercer trimestre de tu embarazo que sientas estos síntomas. Y a veces vivimos bajo el mito de que una mujer embarazada no debe ni tiene que practicar un deporte. Déjame decirte que esto es un mito y tú puedes hacerlo bajo una supervisión médica y bajo la supervisión de una persona preparada para darte una rutina. ¿Cuáles son los beneficios de practicar un deporte o un ejercicio durante el embarazo? Son físicos y emocionales. Fortaleces tus músculos, fortaleces tu corazón y tus pulmones. Te estás preparando para el alumbramiento, para ese momento importante donde nacerá tu bebé. Habrás aumentado tu umbral de dolor y sufrirás menos. Aparte que te sentirás más alegre, más emocionada por los niveles de serotonina descargadas en tu cerebro. Eso evitará la tristeza que a veces invade a una mujer en el embarazo. Si quieres un poquito más de información, puedes visitar nuestra página web en El Mundo SB o visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram. Si necesitas un poquito de asesoría en tema de gimnasio o de ejercicio, visita Workouts Gym, el cual se encuentra ubicado media cuadra antes de la Universidad Albert Einstein o puedes hablarnos al 25 19 12 08 y con gusto te ayudamos.